Allí vamos, ha salido 25, venga, pido 64, 57 y 2, venga, vamos, 57 y 2, vamos, va por 57 y el 2, venga Y la última, bonus, tenemos 75 pavos, todos me han ganado Venga, una tirada nomás, bueno, bueno, a veces da más que una tirada, estamos jugando un euro, o sea que aún más de un euro que me ponga, por favor Bien, 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 por 3 y por 2, flojo, flojo, vamos para allá, jugadas con riesgo, tiradas con riesgo Llego de ganar perda, venga, vamos, hanme ganado 200 pavos, venga, vamos 1, 20, muy bueno, muy bueno, por 2 y por 5, buena, 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 ahora sí, 12 pavitos, ya tenemos 21 arriba, venga, vamos Vamos, vamos a una cifrante, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 1, 50, 2, 20, gol, 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 gol por 5 y por Es el final, eh, pero es una jugada muy buena Es el final, pero por 5 son 55, nada, pues muy buena, muy buena Total ganado, 76, más 75, 151,50, no puedo, no puedo, 211,68, es lo que te digo, a banco, 212, venga, pagando, que es el unido Tren No, tren ahora, era en tron, ahora 4 2 euros, monedita Esta lo voy a volcar, adiós, 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 adiós Adiós, adiós Adiós